Para mis amigos del signo de Acuario, que les toca el número cabalístico, el 11, dos unos, o sea la perfección completa, es el número de Dios total, por eso es el número de la puerta, el número 11 es el número de la puerta, al signo de Acuario me indica que Acuario siempre va a estar abriendo las puertas para progresar y crecer, que es un signo de venta, de conquistar a los demás, que siempre va a tener una pareja al lado, siempre un igual que vaya a estar creciendo con ellos, el signo de Acuario por el número 11, pero es un número completamente mal, que su mente es tan poderosa, el de Acuario, que lo que pida se dará, porque el número 11 lo representa totalmente y tiene la elevación espiritual, pero el animal que representa Acuario, un tigre, felino, fuerte, apacible, dominante completamente de la manada, carismáticos, me da a entender que la sinergia perfecta para lograr el éxito en cuestiones de venta, en cuestiones de relaciones públicas, en cuestiones de mucho carisma y siempre van a ser los más guapos y guapas de todo el Zodiaco.